Cascará Pues su vida es tan sola un continuo luchar Donde quiere que se vaya y si no quiere que lo maten tendrá que matar Cascará va volando y cantando y se va remontando Cascará va a su presa buscando Cascará y el peligro acechando Y cuando llega el invierno con su rigor y se muere de frío y de hambre Cascará tu valor es muy grande, pensará si saldrás adelante Cascará pega y mata y come Cascará va a su delbracera Cascará de hambre no va a morir Cascará pega y mata y come Va volando y alegre cantando y su vuelo se va remontando Y el da siempre el peligro acechando y también va su presa buscando Cascará 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 Pega y mata y come Cascará Pájaro de hambre no va a morir Cascará Pega y mata y come Cascará 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 Cascará